Mi nombre es Luis Fernando Ramírez Giraldo, soy instructor del SENA, tecnólogo en obras civiles con especialización en madera y guadalas, con 28 años de experiencia con el manejo de estos recursos. Estamos aquí en Viterbo en un convenio entre SENA Rizaralda y SENA Caldas para subsanar unos problemas de falta de estructuras aquí en una finca que nos dio la oportunidad, pero también a nivel de institución SENA para dejar insertado un conocimiento en un grupo específico de alumnos y que ese conocimiento técnico y de estructuras quede en la región y redunde en beneficio de la región y cree un dinamismo económico nuevo, en un área nueva con un recurso nuevo, para eso es que estamos acá. Los alumnos quedan en capacidad de manejar desde guaduales, de una manera guadual, manejo natural o cultivado, pasan por artesanías, pasan por muebles y finalmente estructuras, teniendo cierta capacidad para el cálculo de estructuras. Eso es lo que gana en este momento el municipio de Viterbo. Bueno, estamos muy orgullosos en el SENA Rizaralda y lógicamente en el SENA Caldas porque este es un grupo de estudiantes que aunque comenzaron 30 y ya se ha reducido a 12, este grupo optó por presentar una apuesta sobre dos kioscos al Consejo de Turismo de aquí de Viterbo y se ganó esa apuesta para construir en guaduales. Quieren presentar algo novedoso, con material tradicional, pero que tenga un estilo arquitectónico moderno, desde ahí de planeación nos están ayudando porque nosotros tenemos más orientación hacia ingeniería que hacia arquitectura. Es decir, nosotros sabemos más de material, de cálculo, cargas, estructura, pero a nivel de arquitectura necesitamos lógicamente el apoyo para diseñar espacios. Entonces están compaginando las dos partes. Ustedes llegaron precisamente cuando estábamos sentándonos a sacar cantidades de obra, material, todo ese cuento, para poder presentar la próxima semana a la alcaldía y decirle eso vale tanto. Ver si tienen el presupuesto para eso o lo sobrepasa o qué. En recurso humano quedan, de las 12 personas, quedan aproximadamente unas 8 formadas que son naturales de acá. O sea, son propias de Viterbo, residen en Viterbo y si no en zonas cercanas como a Pía, que nos viene un joven que se llama Jaime y nos vienen otros de aquí. Las personas que venimos de más lejos, hay un muchacho alirio que viene desde Cartago a recibirnos curso, porque él viene buscando un curso de alta estructura en Guaduales desde hace mucho tiempo. Mire el esfuerzo que hace tan enorme. Y otra alumna que viene desde Pereira. Eso le queda al municipio. ¿Con qué capacidad o el recurso humano que queda aquí, con qué queda? Queda para construir en Guaduales lo que ustedes quieran.